Hola amigos de saludpanamá.com, yo soy el Dr. Nicolás Juan Liacópulos, cirujano general, laparoscopista avanzado y con super especialidad en cirugía bariátrica, experiencia del año 1981 cuando practicamos el primer bypass gástrico en nuestro país sin parte de la obesidad. La cirugía bariátrica es una ciencia que se dedica a combatir por medio de la cirugía la obesidad mórbida y es un método muy efectivo para lograr cambios de vida. Dentro de estas técnicas tenemos la manga gástrica, el bypass, el mini bypass y la banda gástrica para algunos casos específicos, igual los balones intragastos. Mi consulta profesional en la clínica San Fernando, Policlínica Norte, Planta Baja número 7 y en los consultorios del Hospital Punta Pacífica, cuarto piso, consultorio 429. Estoy ahí para servirles en todo lo que ustedes piensen que nos puede ayudar. Muchas gracias. Gracias.